servicios completos de carlos hernández con servicio de grúa y compra de vehículos de cualquier marca o cualquier modelo no importa las condiciones de su carro nosotros se lo compramos con precios desde 200 hasta 1200 dólares cubrimos cualquier área del día y llámenos al teléfono y llegamos el mismo día 2 43 70 71 54 dijimos servicios completos